hola bienvenidos a yo que comemos hoy con muy pocos ingredientes vamos a hacer una receta estupenda vamos a preparar conejo al ajillo vamos a necesitar un conejo limpio troceado de un kilo un kilo 200 aproximadamente dientes de ajo que yo ya los tengo pelados y picados vino blanco medio vaso medio vaso de agua pimienta y sal un buen aceite de oliva virgen extra tomillo fresco o tomillo seco y laurel lo primero que vamos a hacer vamos a salpimentar la carne tenemos un poco de sal y de pimienta ahora en una sartén que sea amplia vamos a poner un buen chorreón de aceite de oliva ahora cuando esté el aceite bien caliente vamos a ir poniendo los trozos de carne de conejo y lo vamos a dorar muy bien esto nos va a llevar al menos 10 12 minutos a fuego medio alto yo voy a taparlo porque suele salpicar bastante y lo voy a cocinar en dos tandas para que se haga mejor le daremos vueltas de vez en cuando para que se dore por todas las partes igual ponemos unas hojas de laurel y un poco de tomillo fresco que igualmente te puede servir el tomillo seco y ahora ya cuando tengo la carne bien doradita la voy a sacar en un plato y voy a poner la segunda tanda de carne si tú en casa tienes un recipiente una sartén una cazuela lo suficientemente amplia para que te quepa todo de una vez pues lo haríamos solo de una vez ahora haríamos lo mismo lo vamos a dorar muy bien y ya cuando lo tengamos bien dorado voy a añadir todo el conejo en la cazuela el que lo tengo reservado en el plato lo pongo y sigue queda algo de jugo en el plato por supuesto lo añadimos ahora le vamos a echar el ajo picado yo he utilizado seis dientes de ajo pelados y picados en trozos medianos no demasiado fino y ahora lo vamos a rehogar unos 23 minutos a fuego medio y ya veremos que van los ajos cogiendo un poco de color una vez que ya tenemos los ajitos hechos le vamos a quitar como 23 cucharadas de aceite para que no nos quede después una salsa demasiado aceitosa le quitamos el aceite lo vamos a utilizar por supuesto lo guardamos para utilizarlo y le añadimos el vino blanco subimos el fuego lo tenemos 23 minutos evaporando y le vamos a añadir el agua medio vaso de agua volvemos a tapar nuestra sartén y ahora en 5 o 7 minutos cociendo a fuego medio hasta que veamos que ha reducido el agua se nos ha quedado en una salsa veréis que el tono de la salsa es más oscura porque ha absorbido todos los jugos de la carne y ya tenemos listo nuestro conejo al ajillo una carne muy sana porque tiene muy poca grasa la carne de conejo la recomiendan en muchas dietas y además es muy sabrosa espero que te haya gustado la receta si ha sido así puedes dar a me gusta o dejarme un comentario debajo del vídeo no olvides suscribirte al canal de youtube si aún no lo has hecho y seguirnos en las redes sociales tanto en facebook como en instagram nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego